... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el Partido Popular de Medina del Campo... ...presentará en el próximo Pleno... ...una moción para ampliar la seguridad... ...en la Plaza Mayor de Medina del Campo... ...la Plaza Mayor, lugar y centro neurálgico... ...de la actividad social, económica y cultural... ...de Medina del Campo... ...conviven comerciantes, hosteleros, servicios... ...y es punto de paso y de encuentro de turistas... ...familias y mayores que ven, según el PP... ...como falta presencia policial continuada en esta zona... ...creando inseguridad entre los vecinos... ...y fomentando incluso... ...el incumplimiento de las normativas... ...como por ejemplo, en materia de horarios de tránsito... ...de vehículos, de presencia de mascotas sin correa... ...o depósito de basuras en los bancos... ...el hecho de patrullar la zona centro... ...con coche policial es poco operativo... ...y además poco ejemplar, según el PP... ...dado la prohibición de circulación de vehículos... ...por la plaza... ...la solución a priori es bastante sencilla... ...crear un puesto de policía local en el propio ayuntamiento... ...que cubriera el horario de mañana y de tarde... ...que velase por la seguridad que reclaman los ciudadanos... ...y los comerciantes en la zona centro de Medina del Campo... ...este sería la petición y la moción que presentarían en el Pleno... ...dicen que así se da seguridad... ...y se fomenta la presencia de la policía local... ...en zonas y horas de más afluencia... ...la ubicación más adecuada de este punto policial para el PP... ...sería en sus antiguas dependencias... ...dentro del propio ayuntamiento... ...y en la puerta que tiene el consistorio en la Plaza Mayor... ...el Grupo Municipal Popular... ...propone al Pleno para su consideración... ...la ubicación de ese punto fijo de la policía local... ...en la Plaza Mayor, en las dependencias del ayuntamiento... ...las que tenían asignadas con anterioridad las fuerzas locales... ...y la realización de patrullas a pie en la zona centro... ...en las horas con más afluencia de actividad... ...tanto por la mañana como por la tarde... ...de manera que se garantice la seguridad ciudadana. Y también es habitual que el Grupo Municipal Popular... ...haga pública su postura sobre el mal estado de algunos puntos de Medina... ...como las entradas a Medina del Campo, calles, plazas y márgenes del río. Aseguran que el equipo de gobierno tiene Medina del Campo abandonada... ...y el estado, imagen que se da al turista, es lamentable. A ello se le une ahora la valoración sobre el entorno del polígono escaparate... ...de la cámara donde está el vivero de empresas... ...que dicen los populares está lejos de ser el escaparate para atraer empresas. Este proyecto se inició gobernando el PP en Medina... ...y ahora consideran que está completamente abandonado... ...y no se puede invitar a las empresas a que se instalen en este polígono. Consideran que el equipo de gobierno lo único que hace es destruir... ...y provocar enfrentamientos. Además proponen que se inicie un plan de limpieza coordinado. Estas impresiones que hace públicas el PP aseguran... ...que son las que les transmiten los vecinos de Medina... ...y consideran que no se toman medidas. La imagen que dará Medina en las fiestas de San Antolín... ...no será la más apetecible si continúa así. La marcha teresiana organizada por la hermandad de Santa Teresa de Jesús... ...alcanza este año su 38ª edición bajo el lema Siempre Teresa. Esta peregrinación partirá de Medina del Campo... ...y finalizará en Alba de Tormes. Rememora desde el año 81 el último viaje realizado por Santa Teresa de Jesús... ...antes de su muerte recorriendo a ritmo de carreta tirada por una mula... ...en los mismos pueblos que la Santa recorrió y en las mismas fechas... ...del 17 al 20 de septiembre. La marcha teresiana nació como fruto del cuarto centenario de la muerte de la Santa. Los interesados en participar pueden inscribirse en la edición de este año 2018... ...antes del 15 de septiembre bien en Alba de Tormes o bien en varios teléfonos... ...que ya se han habilitado a través de internet el 923-370-141 o 615-838-519. La colaboración económica será de 65 euros, incluye comidas, transporte de Alba de Tormes... ...a Medina del Campo y también camiseta conmemorativa de esta 38ª edición. El programa comenzará en Medina del Campo el 17 de septiembre... ...en las Madres Carmelitas a las 9 de la mañana con la celebración de la Palabra. A la 1 del mediodía llegarán a Campillo, a la Iglesia Parroquial. Allí se celebrará de nuevo misa. Y a las 2 la comida. A las 4 de la tarde saldrán de Campillo. Harán un alto en el camino para saludar a los pueblos de Brahojos, Bobadilla, Villaverde y Nueva Villa. A las 7 y media llegarán a Carpio, a la Iglesia Parroquial. Y a las 9 y media de la noche a Fresno el Viejo. A las 11 tendrán reflexión de noche y descanso. El martes amanecerán en Fresno el Viejo. Tendrán a las 9 y media la misa en la Iglesia Parroquial. A la 1 llegarán a Cantar la Piedra. A las 2 comidas saldrán de allí a las 4 de la tarde para después tener un acto teresiano en la Capilla de las Madres Clarisas. A las 6 menos 10 tendrán en el Pinar de Palacios a saludar a los amigos de Villaflores y Poveda, entre otras localidades de esa zona. Y a las 8 llegarán a Palacios Rubios, donde celebrarán la Eucaristía. A las 10 de la noche cena. Allí descansarán y saldrán de Palacios de Rubios a las 8 de la mañana para llegar a Zorita de la Frontera. Pasarán por Aldea Seca de la Frontera, llegarán a Nava de Sotobral y después allí pasarán la noche. El último día, el día 20, saldrán de Nava de Sotobral, Coca de Alba, Peña Arandilla, García Hernández y por último llegarán a Alba de Tormes a las 8 de la tarde. Más de 73.000 intervenciones se han realizado en los puntos de encuentro familiar que hay en Castilla y León, en lo que va de año 2018. En la actualidad, la red de puntos de encuentro familiar en Castilla y León cuenta con 16 centros ubicados en Ávila, Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Laguna de Duero, Medina del Campo, Valladolid y Zamora. Desde el inicio de la legislatura se han realizado más de 420.000 intervenciones. Este 2018 han sido 73.093. Las actuaciones se han atendido a 1.500 familias y a 2.200 menores. La provincia de Valladolid y León han sido las que más casos han solucionado, con casi 500 familias atendidas. Para el mantenimiento de los centros, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado este 2018 casi 1,4 millones de euros, 100.000 más que el año pasado. Durante los cuatro años de legislatura se han invertido casi 5 millones de euros. La consejera de Familia, Alicia García, visitaba este miércoles uno de los puntos de encuentro familiar de Valladolid. En deportes, esta mañana en el Ayuntamiento de Medina del Campo se ha recibido al aleta Sergio Juárez, después de haber participado en el Campeonato de Europa de Atletismo. Hoy es un honor recibir de nuevo en el Ayuntamiento a Sergio Juárez, que ha estado en el Campeonato de Europa de Atletismo y ha venido acompañado de Sergio, de su entrenador, allí en el club de Atletismo Valladolid. Para nosotros, yo creo que hemos tenido unos días muy bonitos, que hemos estado siguiendo por las redes sociales y pegados a la televisión a ver a la hora que competía Sergio. Yo creo que para el Ayuntamiento de Medina, para el pueblo de Medina del Campo, es un auténtico orgullo que un medinense estuviese en el Campeonato de Europa de Berlín. De aquí, mandarle todo nuestro ánimo. Yo creo que mostrarle con este agradecimiento y esta placa que hemos hecho para Sergio, vuestro cariño del pueblo de Medina del Campo. Además, estamos muy orgullosos que Sergio Latraz cuando vino, lo primero que pidió fue tener una bandera con el escudo de Medina para poder llevar a Berlín. Entonces, bueno, nosotros estamos muy contentos de que muestre ese orgullo por el pueblo de Medina y que lo pueda transmitir y llevar a todos los lugares. Y le deseamos que este temporada que viene, el 2018-19, pues que siga con muchos éxitos. Este año con el Campeonato Junior que estuviste, es de España, y luego el Campeonato absoluto y en Berlín, pues yo creo que ha sido una gran experiencia para él. Un orgullo tanto representar a mi club como representar a Medina del Campo en ese campeonato y fue increíble. Me lo esperaba que iba a ser, me iba a abrumar un poco, pero cuando entré al estadio por primera vez fue una pasada, la verdad. Ya más que competir, sabes con quién te vas a enfrentar allí, sabes que no va a ser fácil, pero fui con la idea de disfrutar, de quedarme con todo. Era novato, entonces me tenía que quedar con todo, aprender poco a poco de estas experiencias tan importantes y disfrutar cada segundo. Y es lo que hice, salí a pista y lo único que hice fue disfrutar. Y a lo mejor la marca no fue la mejor, pero fue la mejor carrera de mi vida y lo di todo y la mejor experiencia que he tenido, la verdad. Y nada, al lado de los otros 95 atletas que fueron, que apoyaron a todo el equipo en todo momento, el estadio estaba siempre lleno, siempre la gente. Me resultó curioso porque un día empezó a llover y digo, va a ir la gente, se va a ir en nada. Y el speaker puso una canción, todo el mundo cantando y fue una pasada, la verdad, fue increíble. Y nada, allí estuvo mi entrenador también apoyándome, que tuvo que hacer una gestión bastante grande para ir, pero bueno, allí logró ir para allá y allí estuvo animándome. Todo está a punto en Fresno el Viejo para el inicio de las celebraciones patronales de San Agustín. Han estado aquí en Telemedina Canal 9 este año, llegan con una macro discoteca más que el año pasado y también dos encierros camperos y tres urbanos. Además de la semifinal del concurso de cortes de Castilla y León en la noche del sábado, en la primera jornada festiva. La programación comienza el sábado con la coronación de las reinas y galanes. Somos las reinas de San Agustín 2018. Somos los galanes de San Agustín 2018. Queremos presentaros nuestras fiestas patronales. Y, como no, nuestro pueblo. Hola, me llamo Guillermo Hidroga Barajas. Tengo 17 años y este año en las fiestas me voy a quedar con las charangas, la magia, el teatro de calle y los fuegos artificiales. Hola, soy María Lozano Mediero, tengo 18 años y yo lo que destaco en estas fiestas son las macro discotecas y las disco movidas. Sobre todo, no os podéis perder la macro del sábado por la noche. Soy Estela Martín Lozano y tengo 18 años. A mí lo que más me gusta de estas fiestas son los toros. Por eso, os invito al campeonato regional de cortes de Castilla y León el sábado 25 a las 11 y media de la noche. Y, como no, a los encierros a caballo del domingo y del miércoles a las 10 y media de la mañana. Me llamo Iván Gago Rodríguez, tengo 17 años y yo este año me voy a recorrer las peñas. Que, por cierto, la mía es la resaca y la de los otros tres se llama Impacto. También iré a la paella y a la parrillada y me tiraré por el tobogán y chavos. ¡Viva San Agustín! ¡Viva San Agustín! ¡Viva Bruno! Y este viernes, con la proclamación de las reinas y el pregón a cargo de la peña de la localidad, comienzan las fiestas de Ataquines. Unos días en los que se sucederán propuestas para todas las edades e incluyen actuaciones musicales de orquestas y verbenas, propuestas gastronómicas como el concurso de tortillas o la degustación de paellas y, por supuesto, los encierros. Cinco espectáculos taurinos reunirán a cientos de aficionados de Ataquines y las localidades más próximas. Desde este viernes se podrán disfrutar estas fiestas, pero la corporación municipal no olvida los retos y objetivos que tienen marcados antes de que acabe la legislatura, entre ellos el asfaltado de calles, el cambio de iluminación LED y poder iniciar, aunque se desarrolle en varias fases, la construcción de una residencia de mayores. Solo deciros que os invito, que estéis invitados, tanto vosotros como toda la comarca de la zona de Medial Campo, que desinvito para las fiestas. Repaso la prensa. Empezamos con la voz de Medina Digital. Renfe incrementa con dos nuevos trenes el número de frecuencias abande entre Valladolid y Madrid. Medina Social 5 visitó el centro asistencial DR Villacian de Valladolid. Fresno el Viejo, las fiestas de San Agustín llegan con cinco encierros. A Taquines el viernes arrancan las fiestas de San Juan Bautista. Y Torrecilla de la Orden comienzan las fiestas patronales de San Gines. Medina del Campo, un vendaval, se lleva por los aires las sombrillas de un céntrico bar del Barisi. El Grupo Municipal Popular denuncia el estado del vivero de empresas de Medina del Campo. La delegada del Gobierno promoverá reuniones en las subdelegaciones de cada provincia para conocer las preocupaciones de los colectivos LGTBI. Noticias Castilla y León, la semana renacentista hace historia en Medina del Campo. Y programa de las fiestas de San Antolín. Zamora News, más de 150 personas participan en Malva en una marcha contra el cáncer. La asociación ha sorteado entre los participantes un día de balneario en Medina del Campo, en el Palacio de las Salinas. La razón, las siete rutas del vino de Castilla y León. El norte de Castilla, el ex técnico de la cantera del Tormes y del Santa Marta, Juanjo Nieto, de Medina del Campo, al Bodega, Rioja, Vega, Clavijo, de Plata. El club Salamanca, de Tomás de Dios, se pone como reto subir cada dos años de categoría. La pretemporada ya ha arrancado con cinco semanas de preparación para ir sentando las bases de cara al inicio del liguero, que será el 29 de septiembre en Medina del Campo. Y tribuna, más de 73.000 intervenciones en los puntos de encuentro familiar de Castilla y León en lo que va de año. Descubre Más Agrícola El gasóleo agrícola de Petromás Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7, Medina del Campo. Más Agrícola. Gasóleo agrícola. La previsión del tiempo nos deja temperaturas de este jueves que han superado los 33 grados en Medina del Campo, mínimas de 17 y en su mayor parte cielos despejados. Aunque ayer por la tarde la nubosidad y las tormentas se dejaban ver en algunos puntos de la comarca. Ayer por la tarde en Medina del Campo se levantaba mucho aire y pasaba factura a más de una sombrilla que teníamos colocada en algún establecimiento hostelero. De momento para los próximos días se estiman que sean más tranquilos, no se descarta que tampoco tengamos algún día de cielos más cubiertos. Por el momento hoy la nubosidad se ha relegado y se ha quedado para la segunda mitad del día. Han sido nubes altas y no se descarta que por las noches vuelvan a aparecer de nuevo esos intervalos tormentosos en la periferia, en los municipios que tenemos colindantes a Medina del Campo. Para el viernes cielos despejados bajarán los termómetros de cara al fin de semana hasta los 30 grados, por ejemplo este viernes, y las mínimas los 18, pero el fin de semana como les decimos bajan los termómetros 13 de mínima y las máximas que no llegarán a los 28 grados. Notaremos algo más de nubosidad sobre todo por las mañanas. La próxima semana que ya estaremos en prefiestas en Medina del Campo tendremos días muy cambiantes con temperaturas en los que vamos a tener mucho calor como por ejemplo el lunes hasta los 35 grados y días en los que vamos a notar más fresco como por ejemplo el próximo viernes tendremos temperaturas por debajo de los 20 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!